Antena Repenente Hey, en la mitad del canto Los chacales nos buscaron Y no sé más Hey, en la mitad del canto Los chacales nos buscaron Y no sé más Hey, en la mitad del canto Los chacales nos buscaron Y no sé más Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En este sentido, los tetluanes al igual que cualquier civilización moderna, si la creencia no es compartida, es simplemente imaginación. ¡Gracias por ver! 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 La canción que viene ahora se llama Los Días y es el tema nuevo de 2018 de Tomás Solo ¡Gracias! 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 Resulta ser que en la agonía encuentro ¡Gracias! Ya no estoy con vos, mi amigo Me duele no saber qué hacer contigo Ya no estoy conforme, mi cariño Me duele no saber qué hacer Quiero estar en patas en el río Echarlo a correr otra vez Quiero hacer mil veces el camino No retrocede La impotencia La impotencia ¡Gracias! Ya no estoy con vos Ya no estoy conforme Quiero estar en patas Quiero hacerlo otra vez 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 La impotencia 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 Muchas gracias a todas y todos los que escucharon esta sesión en vivo esto fue Tomás Solo en Antena Repelente Ochava Roma Muchas gracias ¡Gracias!